bueno arranquemos con las felicitaciones del caso casi todos se sacaron 100 en el último cuestionario no sé si hemos dado las notas Adrián, no le hemos cerrado recién, sí, hace unos minutos lo cerré, deberían si ven el mail, les llega la notificación y pueden ver el resultado hago la aclaración bueno, les repito estaban activados dos cuestionarios uno en realidad vence la semana que viene lo publiqué junto por si alguno quería contestarlo, ver los videos o ya lo vio todos los videos, quiere contestarlo antes del fin de cuatro meses podía hacerlo, entonces se desocupan así que no se preocupen porque era uno solo para esta semana como veníamos haciendo y ya el que queda es el último acuérdense que la semana que viene es la última clase ya sería el último ¿Regulares Adrián? creo que con eso ya están todos regulares todos los presentes sí, hay un solo comprometido que estoy arañando en la cantidad de cuises después le mandaré un mensaje porque con los dos que quedan no sé, con este y con el siguiente llega o sea, lo tienen contestado sí o sí pero el resto está está bastante bien o sea, vienen contestando bien por lo tanto en la cantidad superan más del 80% estarían en condiciones aparte presentaron todos los prácticos hasta hasta la anterior al que estaba activo digamos, entonces ya estarían regulares pero acuérdense que para promocionar tienen que tener presentado todos los prácticos entonces falta el último si están ahí al límite bueno, aprovechen y bueno, terminenlo obviamente tienen una semana más así que este les conviene terminar obviamente este la idea hoy es ver el último práctico el problema de los tachos que muchos ya me consultaron este y van avanzando bien pero bueno la idea hoy es contarles un poco del problema por si no lo entendieron al final no subí ningún video ni nada porque era lo íbamos a dejar esta clase así que para los que están muy perdidos podemos hacer un repaso de cómo es el problema y no vamos a hacer tanto como en los problemas anteriores donde lo resolvimos acá en clase sino que este lo vamos a dar para que ustedes lo resuelvan porque ya hacer el último y hacer para promocionar la materia ya tendrían que tener la capacidad de resolverlo solos hoy va a ser medio corta la clase y si te parece bien primero veamos si tienen consulta de teoría de los videos de los juices abran los resultados y vean ahí si tienen alguna duda aprovechen ahora y escucho del quiz o alguna duda que tengan de los videos de teoría del práctico no pues ya enseguida vamos a ver las consultas qué lindo qué tal no una consulta pasa que hoy yo recién me reintegré nuevamente a la clase y a todo porque estaba digamos con unos problemas familiares y unos problemas de trabajo entonces por ejemplo el quiz de hoy no lo hice no pude llegar digamos a tiempo para hacerlo igualmente también el subí logré subir anoche el trabajo práctico cinco el primer punto y voy a ver si llego hasta la noche para el punto seis pasa que estas dos semanas fue muy complicado para mí no te hagas problema escuchame hace el próximo quiz hacelo bien perfecto y si te y ahí vemos cómo estás si te hace falta algo te tiro algunas hacemos un pequeño oral te tiro unas preguntas si alguien tiene que recuperar esa parte hacemos vemos no hay ningún tanto problema no te voy a dejar afuera por un quiz o dos si vos tenés has leído las clases has visto los videos te voy a hacer un par de preguntas y ya está lo más importante es el práctico si has presentado el práctico lo demás recuperamos anoche me puse digamos a ver el último punto buscando información viendo las clases de usted porque tampoco puede presenciar las anteriores clases y pude digamos encontrar dos papers me confundí bastante con el punto cinco o dos porque en un paper encontré que lo utilizaban algoritmos meméticos si y en otro paper que encontré utilizaban bueno algoritmos met el met bueno los dos son digamos de ser profesor y ahí es donde yo me confundí para terminar el segundo punto ok no está mal que lea los papers pero el memético es de la última pasando la última clase o sea recién hemos largado Nietzsche entonces te estás cruzando de algoritmos el problema de leer es muy bueno que lees paper a ver es parte de lo que tratamos de inculcar cuando no sabe qué hacer anda busca un paper la perfecta la política general que has aplicado pero justo también tenés que tener criterio de que ese estaba más avanzado de lo que necesitas para el 5 y es otra cosa claro justamente fue el paper del profesor bueno de ustedes que hablaban de la parte de electricidad claro es mucho más avanzado y ahí hablaba además estaba el mismo gráfico todo claro hablaba el algoritmo todo y estaba leyendo y ahí decía del algoritmo me metí para digamos para optimizar la función entonces ahí es donde me enredé además vi el pseudocódigo que tenía y quería igualarlo pero bueno ahí me quedé es que hay una aclaración ahí el paper ese que viste que usamos algoritmos meméticos eso es para lo que nosotros llamamos para identificación de fases claro es para vos tenés consumo si querés saber en qué fase está pero el práctico el práctico se centra más que nada en vos determinás los cambios de fases para balancear el transformador está relacionado pero es otro paper ese justo el paper que tenemos de ese tema salió publicado ahora en noviembre claro el ultimísimo ya lo tengo en mi mano sí porque te dan 50 días gratuito está en internet durante 50 días se puede descargar lo mismo si lees eso ese último que habla explícitamente de balance de carga y habla del mismo problema es más complejo porque nosotros para el práctico le damos un caso bien simplificado con pocos clientes le damos un solo valor de consumo por cada cliente en cambio en el paper nosotros tenemos una curva o sea muchos valores entonces es más complejo por ahí y no usamos un algoritmo genético común como es el que están viendo ustedes ahora en la materia que se les pide para el práctico entonces o sea para entender el problema capaz que te sirva pero en realidad el práctico es mucho más sencillo por ahí si te parece bien no sé te podría dar una consulta particular como para para encaminarte en el problema ese y lo puedas terminar tal vez te vas a enredar mucho viendo el paper digamos es más complejo el problema igualmente también encontré el otro paper que está en el repositorio de la tecnológica que este se habla de MET perdonimos MET estándar es el más óptimo pero ese no me suena ¿es nuestro ese? sí también MET pero ese es para predicción creo sí regresión simbólica aplicada a la el del scan sí no ese es para estar relacionado a energía electricidad pero es para predecir el consumo eléctrico es como otro tema no te va a servir eso es programación genética sí no sé si vamos a llegar a este año ah bien perfecto se puede o sea los humos se puede dejar les podemos dejar material para que vean sobre programación genética pero por cuestiones de tiempo no hemos llegado a incluirla este año digamos para dar clases sobre podemos dejar cobrado si te parece Adrián la diapositiva el material como para que lo tengan es un tema interesante si alguno está interesado puede verlo pero ya por cuenta de ustedes sí sí o sea a ver hemos preferido y estamos tratando de ser consecuentes con lo que hemos dicho y con lo que sacamos de las encuestas gracias por otro lado concentrarnos en la parte programen que está dando buen resultado o sea hemos gastado el tiempo de seguir con otros temas en dar menos temas y programen mejor y más y analizar más etc por eso le digo que sinceramente prefiero si dejemos lo vamos a dejar colgado el material Ariel si lo quieres ver si alguien más lo quiere ver es interesante pero no no es parte ni de la materia ni de los exámenes ni de nada bien bien profe gracias Ariel te voy a pedir por favor que me mandes un correo un mensaje y me digas que día más o menos yo doy consulta a los martes a las 2 de la tarde claro eso te iba a decir si no podés pedime otro horario por ejemplo a tus compañeros me pidieron otro horario y estuve el miércoles también o sea mandame un correo decime en qué horario estás yo me puedo consultar todas las consultas son 15 minutos perfecto como para encaminarte bien no lo hacemos ahora porque digamos es como un tema que ya pasó ahora es como que vamos a ver el tema de los tachos como para no no volver sobre el mismo digamos no repetir entonces vos avísame que en qué momento podrías y te doy una consulta y encaminamos digamos bien bien perfecto para que no pierdas el tiempo o sea está bueno que leas los papers se valora pero en el caso de práctico es más simple sí es para eso también Ariel si le circunstan consulta por los juicios de teoría avísame lo mismo y ponemos consulta con teoría esto va para todos ¿no? si a alguien se le complica lo de niching o lo que sea pídame una consulta y lo explico sí y tengan en cuenta que el jueves cierra la materia o sea traten de Ariel pedirme consulta mañana o lunes cosa que tengas tiempo de terminar hasta el jueves sí así pues es igual para el resto si están trabados en algún práctico o quieren consulta fuera del horario del martes nosotros pusimos eso porque más o menos todos pueden pero hay algunos que no y se entiende están llegando a la época de exámenes me piden otro horario y me acomodo y vemos así que no hay problema vamos a decir eso también Adrián ya que estamos la idea a los que promocionen es que se cierre el práctico presentan la idea es tomarle unas pequeñas preguntas y ahí no más ponerle la nota y cerrar la materia o sea la gente yo quiero que ya que el jueves a la tarde todos los que promocionen ya tengan su nota el que tenga que hacer alguna corrección del práctico la haga lo sumo para el viernes y ya cerremos o sea tienen todo el derecho y las ganas de rendir otras cosas etcétera y bueno ya sabemos que no tiene otras teorías ni otras complicaciones simplemente terminar bien este práctico entonces condiciones y recomendaciones primera métanle ganas a este último práctico programenlo bien documenten bien y no vamos a mirar nada para atrás hay amnistía general sobre lo que han hecho que puedan haberse equivocado hasta ahora así que pónganle ganas porque vamos a ver exclusivamente lo que han programado acá y los resultados que han obtenido acá en este práctico lo cual en general es una oportunidad para hacerlo bien y sacarse una buena nota si vemos que les hace falta miramos para atrás y vamos a tener en cuenta en general la idea sería que lo hagan bien lo programen bien y sacarse una buena nota la idea es que lo hagan el jueves mismo todos los que vayan a promocionar los que regularicen muchachos directamente presenten el quiz nos avisan y ya está ¿no? o sea con eso digan que han entregado todo creo que tengo la regularidad y les devolveremos un mail diciendo sí o no y etcétera ahora los que quieren promocionar dale Adrián Adrián creo que se está cortando o no sé si soy yo confirmen chicos si se lo escuchó porque se cortó ahí era importante lo que está diciendo no, sí se lo escucha profesor ah, soy yo ok bueno para aclararle algo más digamos esas preguntas que le vamos a hacer es para indagar los prácticos en sí o sea que más que nada para que para estar seguro de que todos entienden lo que presentaron porque por ahí son grupos de tres grupos de dos y para nosotros es muy difícil saber realmente si todos los integrantes están al tanto de lo que están presentando son preguntas sencillas tampoco vamos a hacer preguntas muy complejas e indagar para ver si saben exactamente qué hace el código y qué hace cada parte principalmente más más explícitamente no tengo problema en que sepan que hay dos que programaron y uno que hizo que se fue mate o que estudió la teoría o lo que sea eso es lícito no tengo problema en que hayan agarrado y pedido partes de códigos de otro que no les salía no me gustaría pero no es tanto problema ahora no quiero encontrarme con la situación de alguien que no entiende el código que ha presentado estamos en claro ¿no es cierto? sí sí querido profesor sí profe sí profe sí profe sí profe uno más sí profe está claro ahí está entonces lo voy a decir bien blanco y negro no me interesa si no le han tocado una tecla eso es un problema entre el grupo si han pasado algún código lo mejor que podrían haber hecho es entenderlo y hacer el suyo eso es lo lícito si alguien hace un código que ustedes no entienden o no les sale algo y a ustedes no les sale y se les presta lo mejor que pueden hacer es entenderlo descubrir qué es lo que hizo por qué les salió a ustedes no y hacer su versión ¿está? eso es correcto y hasta deseable corresponde a bajarlo de internet entenderlo y escribirlo uno ¿está? ahora si insisto por última vez lo que no nos queda no me gusta encontrar es alguien que no entienda nada eso no quisiera encontrar lo hemos encontrado alguna vez y no me convence ¿está? yo hice la parte de la población inicial bueno explícamela zafamos con eso ¿está? pero si yo le presta no voy a insistir en las líneas particulares pero tienen que tener una idea general de qué hace el código y alguna parte donde contribuyeron a ustedes ¿está? si profe si profe bueno consultas dudas preguntas 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 del cuestionario listo Adrián si no tenés algo más pasemos a a ver a describir voy a contar el problema de los tachos si no una última aclaración de lo que estabas contando que digamos las preguntas que le vamos a hacer es básicamente para afinar la nota si ya llegaron a la instancia que presentaron todo les corresponde la aprobación directa lo que está en juego es la nota numérica digamos así que traten de repasar el código sobre todo en los últimos dos prácticos que son los problemas más interesantes el TCP el balance y el de los tachos como para dejar en claro que saben el código bueno sacarse una buena nota simplemente como para dejarlo más tranquilo que no no es un examen en sí sino que vengan entendiendo el código nada más este bueno y eso Adrián ¿vos vas a explicar un poco cuento un poco si querés después te doy la manija para que conté sobre el código bueno ok eso sí perdón quiero cerrar el tema con esto no es para asustarlos no es un examen pero si nos interesa pónganle pilas a que esté bien programado que esté bien documentado a que esté bien modularizado muestren que han entendido eso es todo lo que nos interesa y con eso la idea es ponerle una buena nota bueno vamos con el con el problema de los tachos el problema viene de las fábricas de azúcar hay muchos sectores en una fábrica de azúcar pero básicamente hay un sector que se llama los tachos de cocimiento un tacho de cocimiento es un tacho muy grande básicamente tiene 6 metros de altura con diferentes variables suele tener adentro tiene que tener adentro un agujero unos caños si alguien ha visitado esta es una cosa inmensa de 4 a 6 metros de diámetro y 6 metros de altura son bien grandes pasa vapor por unos caños que tiene tipo una caldera y consume vapor evapora el agua que tiene el jugo y en este tacho es donde se hacen el azúcar en sí siembran con una semillita con azúcar tipo impalpable y ahí se hace el azúcar la centrifugan y van a a embolsar cuál es el problema el problema el problema es que el tacho viene consumiendo cero arranca llega a su máximo en 5 minutos a veces menos y baja el consumo de vapor hasta que en algún momento se estabiliza y se corta ¿está? ahora el tacho del lado por ahí hace lo mismo pero baja un poco menos y demora un poco más entonces dentro del mismo fábrica y tacho construido más o menos lo mismo tienen muchas formas diferentes incluso hay tachos de primera calidad segunda calidad y tercera calidad donde demora muchísimo más entonces es un problema real que el consumo cuando suman todo eso y las entradas el consumo de los tachos es una cosa que hacen los bandas sosferoxes está medido y es realmente una cosa así que parece un ruido que corresponde a diversos tachos que van arrancando y parando este es un diagrama de Gant parecido a este que dice quienes arrancan y quienes paran entonces cuando uno suma lo que está arrancando en cada punto dan una cosa de estas es un problema bien complejo con un montón de variables que describen el tacho y que dan todas estas es la misma función sube después hace una hipérbola en realidad y corta en algún momento con diferentes formas es un problema bastante complejo que no se lo vamos a dar en esa forma lo que les damos es un problema simplificado donde simplemente todos los tachos consumen lo mismo arrancan en algún momento consumen una parábola y vuelven a parar las parábolas son todas iguales simplemente no no hemos si quisieran hacer el problema más real después hay que cambiar esta por las funciones reales cada una en realidad ya no son todas iguales no tienen su forma etcétera etcétera pero reducimos el problema de a dónde arranca cada tacho con su problema distinto a todos los tachos iguales y una serie de tiempos donde cada tacho arranca y el consumo total de la fábrica es la suma de esas cosas groseramente una cosa así la unidad la unidad debería ser así etcétera ¿nos entendemos? ¿está ahí? sí sí profe bien entonces el problema bien real esto es un ingenio de la provincia de Tucumán del año 1900 y pico por razones de organización entraban todos los tachos juntos paraban todos los tachos juntos entonces la cosa se veía así todavía la tengo la ¿qué es lo que pasa? acá no alcanza la presión de gas hay que la presión del vapor hay que poner vapor consumiendo gas acá me sube la presión y lo tengo que tirar para los 5 minutos volverlo a hacer cuando tengo esos bandazos en cualquier sistema de estos hay una banda de presiones que yo puedo respetar cuando estoy por abajo tengo que tirarlo el diablo porque me empieza a subir la presión en las calderas cuando estoy por arriba tengo que consumir gas para que me suba un poco la presión entonces el objetivo del problema es sin dejar de producir la cantidad que necesito producir producir lo mismo sin tantos bandazos o sea hacer una cosa más razonable con la misma producción en realidad lo que pasa es que uno quiere que no se ordenen tanto que no se sincronicen así mientras el vapor el consumo esté en una franja entre la presión mínima y máxima que aguanta la caldera se puede hacer más ahorro de gas ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Querido profesor o no querido profesor? Bien ¿Dos más? Sí, se entiende bien entonces problema simplificado yo doy un vector que contiene tiempos en cada tiempo hay una parábola todas las parábolas son iguales y el proceso arranca y termina Adrián párame si voy a decir más de lo que corresponde pero bueno tengo mi vector y tengo dos el consumo total tengo que sumar todo esto es el consumo de etcétera ¿no? no es muy lindo en este caso y tengo dos problemas primero hay dos soluciones obvias que es arranco todos juntos como hicieron los del ingenio X con el problema este va a consumir todo junto ahí entonces la solución hago todo junto acá es indeseable normalmente porque se me va el máximo de vapor el diablo y la otra solución obvia es poner uno al lado del otro y estar tres días entonces no quiero que el tiempo total sea demasiado largo ¿está? entonces el desafío es mantener el consumo total estable sin estirar demasiado el tiempo total y sin que caigan estas soluciones únicas ¿está? ¿se entiende? entonces bien su candidato a solución es un vector de tiempos de arranque y diseñen la función de fitness como mejor les parezca él dice la dificultad es realmente diseñar la función de fitness son vectores reales en un cierto intervalo Adrián no sé si me faltó algo no sé si hablé de más tampoco no está bien porque a ver muchos de ustedes ya me consultaron en martes y bueno miércoles también estuve este y por lo que veo por lo menos dos grupos de ustedes lo entendieron y van por buen camino así que con los datos que dio ahí la información que dio doctor Will yo creo que alcanza como para que terminen de pensar cómo hacerlo acuérdense cuáles son los pasos que nosotros recomendamos que primero es bueno primero determinar qué tipo de problema es bueno en este caso damos por hecho eso y de que van a usar un genético todo eso se evalúa primero lo que ustedes tienen que ver primero es qué codificación van a usar qué es lo que tienen que optimizar pensar bien qué variable es la que ustedes quieren optimizar cómo codificar eso establecer el espacio de búsqueda o sea el bounce de qué valores iría o sea repetir básicamente todo el proceso que ustedes hicieron en las prácticas anteriores y explicarlo acá yo creo que ahí con la información que diste ya he hablado de la sí hay algunos detalles pero eso ya es diciendo cuál es la codificación diciendo algunas cosas no sé hasta qué punto querés que contemos o que ayudemos o sea muchachos no nos olvidemos chicas y chingos esta es la aprobación de la materia entonces muestren que saben o sea ahí más que nada yo preguntaría si se entendió todo todo lo que dijo si hay alguna duda de lo que dijo conviene que pregunten ahora y que vuelva a repetir ciertas partes porque es importante porque lo tienen que resolver a partir de esto esta solución no la quiero porque se me va del máximo del máximo que aguanta la caldera y de golpe tengo que tirar etc esta solución no la quiero porque demora demasiado y lo que queremos es una solución intermedia lo más chiquita posible la franja es que es lo que corresponde a la realidad de la fábrica chicos y Sofía Ariel que reciente reincorporaste Dante por mi parte profesor entiende todo lo que explicó hasta ahora bien Martín sí puede ser que el signo tenga algo que ver con el coseno con un coseno te escucho muy mal puede ser que el fitness tenga algo que ver con la función coseno mira en general prefiero que cada uno cometa sus propios errores y sus propias ideas así que no te voy a decir ni si ni no en el aire si querés quedarte después lo vemos en privado con vos trato de que respetemos e insisto mucho muchachos ahora se van a notar si lo han hecho que respeten los tiempos de pensamiento de cada uno este es un problema complicado que puede que tiene muchas aproximaciones así que les recomiendo el brain writing búsquenlo brain de cerebro writing de escribir que no es lo mismo que el brainstorming de sentarse en una mesa todo y tirar ideas porque alguien siempre es más lento o es más tímido y acá hay muchas formas de abordar entonces yo te diría que hay muchas formas válidas de abordar no se me ocurre con lo que vos decís podría ser pero si ya los tengo entrenados a los demás que no tiren ni ideas sobre todo cuando estamos en las etapas incipientes del problema hasta que para que cada uno tenga la suya y es una cuestión básica de queremos que cada uno le duela su músculo viste o sea no el no el no el de los demás entonces pensalo escribilo y después que terminemos nos queda te queda un ratito y discutimos tu idea pero discutila conmigo con Adrián en privado no en público para que no le des no le quemé el problema a los demás ok sin tirar ideas sin quemarle el problema a los demás ¿alguien queda con dudas? sí yo profe dale todavía no termino de entender bien el tema de cómo cómo se maneja el consumo de los tallos no 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 entiendo se suman las curvas y después eso se supone que tengo que tomar la integral o o mido el consumo de T a T cero pero eso solo lo puedo hacer con un integral o no espera vamos por parte porque es una buena pregunta vos tenés un tacho que arranca y termina tengo cuatro tachos que arrancan groseramente en el mismo punto entonces de golpe de acá hace de cero hasta allá arriba y de allá viene cuando terminan arranca otro tacho más entonces ya no sigue bajando sino que vuelve subir para arriba porque hubo dos o tres tachos distintos que entraron en ese momento vuelve a bajar y así y cuando entonces ves cuántos tachos entran en ese momento y esos son los picos ¿no? y así vas entonces cuando si hay cuatro tachos acá esta altura es cuatro asumiendo asumiendo que tengo uno así ¿no? que no es cierto pero asumamos por abajo ¿está? entonces si yo te digo arrancan dos tachos acá esto tiene altura dos este número de acá es un dos es una suma simple en cada punto del vapor que consume el primer tacho más el vapor que consume el segundo tacho que está en el mismo lugar entonces la parábola es dos veces esta parábola ¿está? que corresponde a la realidad que si yo tengo dos o tres tachos acá el consumo es dos veces acá ¿sí o no? sí ok el problema principal en la fábrica es el momento del arranque cuando yo pongo uno acá esto me hace un piquito para arriba ahí cuando yo pongo dos acá esto me hace otro pico para arriba entonces y el hecho de que yo lo resuelvo bien o mal al problema esta es una mala solución al problema por eso he puesto la X ¿por qué? porque al arrancar demasiado tachos juntos toda esta función se te va para arriba no te alcanza el vapor la realidad es que empieza a bajar la presión y no te da no llegas a consumir todo esto entonces hay problemas porque empieza a faltarte la presión empieza a no hervir todo lo que tiene que hervir y puede ser se te haga un masacote el caramelo es caramelo caliente no hay otra cosa y uno de los procesos que han descubierto creo que no es secreto industrial es que lo siembran con una semilla con alcohol y azúcar impalpable no no dejan que se cristalice solo porque cristalice en formas raras cuando le tiran una semilla le llaman cuando tiran cristalito muy finito el cristal el caramelo se glutina alrededor de ese cristal y queda con una linda formita entonces tienen mucha mejor producción de cristal de azúcar en la forma correcta pero el problema para vos son los tiempos de arranque por eso en la versión más simple del problema es esta con los tiempos de arranque una vez fijados tus tiempos de arranque que es tu vector de solución y sigo hablando de más vos pones tus tachos y el vapor total eso está en el práctico el vapor total es la la suma de las de las funciones de los tachos en cada punto acá volví a arrancar para arriba porque tengo dos tachos funcionan entonces este punto se alinean con este y este ¿se entendió ahí o no? sí sí ok y acá no hay nada porque lo he puesto uno al lado del otro es esta la función no hay sumas de ningún tipo entonces ahí hay poquita variación pero se me va mucho el tiempo total y tampoco quiero eso eso se llama el time span el tiempo total de proceso no hay un problema tan difícil como parece así la primera vez tenés que verlo un rato y bueno bien profe gracias no lo quiero explicar demasiado antes que lo puedan pensar porque lo tienen que madurar un poco si lo explicamos demasiado vamos a dar y no lo van a pensar solo creo que ya los he incluso demasiado les he dicho ¿alguien le quedan dudas? pregunten puntual y vuelvo a explicar Ariel ¿te quedó bien cómo es el problema? ¿no cómo vas a hacer la solución vos? ¿pero cómo es el problema? ¿está claro? sí profe ahora ya me quedó claro ok Florencia Martín sí profe bueno ya yo trabajo con Ezequiel así que ya nos sentaremos ahí los dos y a verlo sí pero yo quiero que vos lo penses también no vamos a pensar te prometo ok te lo digo Martín José sí profe sí se entiende bien José el último Ochoa estaba recién bueno uno más tiene problemas de internet me dijo bueno dale vos Gustavo listo ¿se entendió? sí 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 justo entré un poquito tarde a la clase salí un poquito más tarde del trabajo pero sí este se se entendió bueno Adrián si querés contar algo de código o algún detalle por mi parte ya está a ver código en sí sería mostrar la respuesta yo lo que le di en el enunciado es básicamente cómo capturar el vapor con eso ya tiene como es la parábola y cómo calcular el vapor total así que el único trabajo de ustedes es obviamente diseñar el fitness antes que eso determinar cuál es la mejor codificación que ya lo dijo Adrián ahí si le escapó si estuvieron atentos fue una gran ayuda bueno y lo que le puedo decir es que el código genético los operadores en sí ya los tienen de práctico anterior no se preocupen por eso o sea que la mayor dificultad acá es pensar sobre todo cómo codificar y cómo pensar una buena función firme otra ayuda que le puedo dar es que es muy parecido al problema del balance recuerden que en el balance ustedes tenían dos objetivos que era medio contrapuesto que era la cantidad de cambios y el nivel de balance bueno acá también lo pueden plantear así tienen dos dos cosas contrapuestas este a ver qué más les puedo decir les puedo mostrar cómo le quedaría alguna solución razonable como para que tengan idea de hasta dónde tiene que llegar no sé si te parece mostrar una gráfica por lo menos sí dale pero todo porque ya conociendo el sueño pocos van a venir a consultar entonces por lo menos aprovechemos para que hayan visto algo antes del examen José por la duda está moqueado sí perdón es que estoy con un problema con el micrófono este a ver esta esta gráfica que ven acá es más o menos lo que van a empezar a ver ustedes cuando lo programen cuando ya tenga su función de evaluación muchos detalles no voy a dar de cómo la hice yo porque hay de nuevo como dije en los problemas anteriores hay muchas formas de hacerlo no hay una única manera entonces yo les cuento la mía tal vez se queden con la mía pero no han pensado alguna que sea incluso mejor la que yo prometo se van a topar con algo así no es la mejor solución fíjense que en este caso tenemos nueve tachos y el vapor total que es la celeste fíjense que en cada instante de tiempo esto no no tiene ninguna unidad es tiempo no importa en qué está medido lo que se hace cada cada paso del tiempo se va calculando lo que es el vapor total ustedes ya tienen la función que hace ese cálculo lo que se le pide es que justamente como decía Adrián Willen en el ejemplo se pide que sea lo más estable en esta zona fíjense que como la cantidad de tachos es finita son pocos tachos son 10 nunca van a tener la solución ideal donde esto es una completamente plano y constante siempre van a tener un bucle ahí este que eso es es parte del problema justamente siempre lo van a tener esta solución no es la mejor por el hecho de que están arrancando casi todos muy juntos sería bueno que estén un poquito más separados este pero por lo menos uno es para mostrarles más o menos cómo viene la mano digamos cómo se muestra una solución por ahí cuando ustedes intentan implementar sus primeras versiones de la función fitness uno lo que hace es agarrar un objetivo y tratar de programar ese y ver cómo funciona lo que se tiende a hacer primero es proponer un fitness que me dé soluciones que tengan estable el vapor si ustedes solamente consideran eso es muy posible que el genético tienda a darle soluciones como esta donde todas arrancan al mismo tiempo entonces ahí es donde ustedes tienen que pensar cómo la modifican para que no vean esas soluciones para que de alguna manera de valores de signos más bajos penalice un poco ese tipo de soluciones donde arrancan todos juntos así que cuando ustedes lo vayan haciendo se van a topar con esto y la idea es que de nuevo repito que las modifiquen de tal manera que el tiempo este se estira un poquito más sin perder el hecho de que sea lo más constante no haya tantas variaciones en el vapor total acá va una cosa rara porque bueno estaba probando otro tipo de arquitectura así que no miren esto en realidad debería darle como le viene dando los problemas anteriores eso no cambió el genético es el mismo así que la forma de ajustar parámetros es la misma que ya viene usando determinar si la cantidad de generaciones es adecuada o no si le falta si se estabilizó o no si tiene muchas mutaciones todo eso lo que vimos en clases anteriores sigue valiendo para este problema así que tendría que ser como un problema bastante integrador donde ustedes utilizan todo lo que ya saben lo que fueron aplicando en los prácticos anteriores así que no sé qué más decirles sin darle ya la información de cómo hacerlo así que sí no no si querés Adrián voy cambiando cosas pero para cambiar por ejemplo valores de parámetros tengo que mostrar el código sí no 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 dejalo ahí ya está yo creo que con lo que tienen pueden jugar lo suficiente para ya hacer algo y muchachos acá si no les va a quedar piensen que el jueves es el examen entonces por favor consulten antes no se ven no se jueguen con el código en el examen porque si hay algún problema o no han considerado casos o lo que sea incluso no saben qué presentar por eso por favor vengan a por lo menos una consulta antes del jueves para mostrarnos el código en general para ver que decirle bueno a ver toca acá toca acá a ver cómo queda a ver que esté todo bien más o menos a ver que esté documentado etcétera pero si no se arriesgan a que cuando caigan ahí haya algo mal documentado algo mal presentado no quiero tener sorpresas ese día la idea es que se vayan bien con una buena nota y ese día todos contentos pero eso requiere que por lo menos una consulta venga eso es lo único que me quedaría decir pues el martes yo diría que pongamos el miércoles si pueden no sé avisen pero vengan ¿ah? sí básicamente lo que hacen la mayoría es me mandan un mensaje por el habla virtual o un mail y me preguntan si tal día puedo y bueno ahí vamos negociando el horario y y siempre llegamos si no pueden el martes traten de venir cuando puedan pero vengan sí bueno ahí sí me gustaría estar también para que que sean todos los que tienen que venir muchachos yo preferiría que vengan por lo menos una consulta cada grupo de los que va a presentar entonces repartan bien y bueno vamos a poner una entre los dos ya vamos a ver eh listo entonces a laburar queda uno que responde el último quiz y ya quedan regulares eh a los chicos que hay que decirles ya les vamos a decir lo que les falta justo esos dos que decía vos que les faltaban y cuises y bueno hagan este práctico y ya sé qué es la materia adrián eh sí este a ver qué más les digo este vamos a a este práctico tiene fecha para el jueves de cierre pero lo voy a cerrar el miércoles a la noche este cosas que podamos eh va no lo voy a cerrar pero traten de presentarlo hasta el miércoles a la noche para que nosotros tengamos tiempo de revisarlo y en caso de que tengan que corregir algo tengan el tiempo porque ya ya no habría tiempo así que no se dejen estar y bueno traten de avanzarlo lo más que se pueda bien 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 ahí ahí por último le voy a mostrar de nuevo lo corrí de nuevo le cambié algunas cositas y y les tiene que dar más o menos esto Adrián no sé si te parece bien como en el enunciado no pedimos exactamente qué es eh cuánto tiempo tiene que ser qué tan estable tiene que ser eso ya lo define en ustedes pero por ejemplo yo si fuera claro si fuera ustedes yo diría bueno esta es una solución linda que más o menos este no es la trivial de que arrancan todos juntos y tampoco la trivial donde arranca uno después de otro están en medio como para que como para que tengan idea ustedes y puedan ver más o menos a dónde queremos llegar ¿sabes? que sea más visual el asunto está bien ¿está claro? sí profe sí profe sí profe sí profe bien bueno si alguno ya lo inició y tiene alguna duda particular de su de su solución creo que Adrián nos podemos quedar un rato más y vamos viendo consultas particulares sí sí profe yo quisiera mostrarle el práctico bueno tengo unas preguntas bueno a ver si algo más sería para hoy Erén porque si no como es el último práctico ya como que no habría más para mostrarles por lo menos la parte de práctica si no tienen más preguntas de niching o de las últimas yo diría que listo a los que han regularizado no quieren hacer la última parte muchas gracias por la participación va a haber una última encuesta y bueno pero la verdad preferiría verlo a todos el jueves para que presenten este práctico y traten de promocionar hasta donde vamos viendo todos tienen material para promocionar no hay nadie que esté muy lejos de sacar bien este programa entonces vale la pena el esfuerzo yo voy a mandar Adrián entre hoy y mañana a cada uno le voy a mandar un mensaje privado diciendo en qué condición está aunque la mayoría ya sabe porque obviamente ya sabe yo cada práctico le doy la devolución y le pongo si está bien o no no le pongo notas numéricas pero les pongo ahí si está bien hecho o está incompleto este y bueno los juices también ya saben cuántos si ustedes llevan la cuenta ya saben si están en condiciones pero igualmente yo le voy a mandar a cada uno este si están en condiciones y los que no están qué les faltaría porque como dije al principio no me acuerdo el apellido de ahí uno de ustedes que tiene que completar sí o sí los dos últimos juices porque si no nos llega con la cantidad este tipo de cosas no dejen de venir esa gente que beba cosas no dejen de venir porque por dos preguntas de un quiz de tres preguntas no vamos a dejarlos afuera la idea es que les hago una pregunta parados o en algún oral sacha oral rápido y ya está recuperemos de alguna manera no es no es para dejarlos afuera por eso es simplemente pónganse las pilas y terminenlo el énfasis es que aprueben los prácticos que eso siempre lo hemos dicho entonces bueno no me desaparezcan lo que nos suele pasar es que le decimos bueno tenés que recuperar algo y no vienen más entonces no pierdan la materia por una estupidez como esa por favor que no les salga el problema de los tachos bueno ya lo discutimos pero por lo práctico por los por los juices no dejen de venir Adrián le voy a mandar con copia a mí las lo que le falta hacer y bueno ya vemos cómo lo hacemos ¿está claro? perfecto profe gracias bien profe por favor listo yo tengo una duda el jueves que viene ingresamos todos juntos a rendir en el mismo horario o es por turno que buena pregunta yo diría que entremos todos acá y y se lo va derivando a uno por uno a otra digamos a otra reunión otro link porque va a ser muy breve o sea tampoco es que van a estar media hora cada uno una hora cada uno si no no terminamos más va a ser algo bastante breve por eso traten de venir como si fuera una clase normal y durante la clase lo vamos llamando creo que así creo que es lo mejor salvo que tenga otra idea no no la idea a ver Julio voy a solventar lo que dijo Adrián es dos preguntas qué parte hicieron también para que tengan claras las respuestas cómo funciona tu código qué sacaron cuál función de evaluación usaron son las tres o cuatro preguntas de siempre qué operadores genéticos usaron por qué son los mejores para este problema qué parte hiciste vos si lo tienen claro eso en 15 minutos se responde si empiezan a patinar diciendo uy no pero este operador este swap y yo me voy a quedar de acá andame la cabeza por qué y ahí empezamos en problemas y ahí sí vamos a estar media hora una hora o lo puede pasar otro día pero en principio la idea es que vengan sabiendo que vengan con todo listo y en 10-15 minutos al que sigue si saben lo que hacen ya han venido haciendo una buena trayectoria de lo que vienen haciendo entonces planteen bien tienen que tener claras las preguntas de siempre qué operadores han usado la función de evaluación por qué usaron esa cómo funciona qué parte hicieron ustedes se acaba el horario una cosa simple y rápida sin muchas complicaciones ¿está claro? Sí, por favor gracias Bueno, eso ¿Algo más? Listo Los que tengan preguntas dale Sí, no, eso los que quieran preguntar algo puntual se queda el resto bueno, está desocupado y los veo en consulta Gracias, profe Hasta luego Gracias, profe Listo, chicos Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego